¡Hola mis amores! ¿Cómo están hoy? Espero que todos estén súper, súper bien. Bueno, yo estoy muy feliz de hacer este video hoy, porque ustedes saben que todo lo que tenga que ver con maquillaje, como que me alegra este tipo de videos creativos, en realidad me ponen muy feliz. Ya se acerca la fecha de San Valentín, yo creo que muchos de ustedes van a tener citas con sus novios, con sus pretendientes, con sus esposos. Y quise pensar en un look que sirviera tanto en personas blancas, trigueñas, morenas. Y bueno, salí con este look que tiene unos tonos como bronceados y naranjosos en los ojos. Y un labial color coral, porque yo quería utilizar este labial fuera como fuera. También en este video les voy a enseñar cómo hacer estas famosas onditas que siempre me hago, y que ustedes siempre me preguntan y son súper, súper fáciles de hacer, entonces también se los quería enseñar. Y bueno, espero que les encante este maquillaje, y si quieren, comencemos con el video. Ya muchos de ustedes me han estado preguntando por las onditas que a veces traigo en mi cabello, que son como sueltas, pero en realidad son súper, súper bonitas. Entonces, yo tengo este encrespador o esta pinza, así lo llamamos. Bueno, esta la compré hace ya muchísimo tiempo, si ustedes me siguen, la tengo hace años. Hoy me lavé el cabello y simplemente se secó o lo sequé con un poquito de secador y ya. Este es mi cabello natural, no me he hecho nada más. Lo que voy a hacer es que voy a tomar este protector de calor, que es de 3M, y esto es para que el calor de la plancha o de las pinzas, pues no te haga tanto daño en el cabello. Entonces voy a coger esto y lo voy a aplicar así. Ahora lo vamos a peinar como para distribuirlo mucho mejor. Me gusta empezar de atrás, no hay ninguna razón específica. Lo que voy a hacer es que voy a coger un mechoncito y yo cojo esta pinza al contrario. O sea, la cojo así. Es que voy a enrollar mi cabello alrededor de la pinza y lo voy a dejar ahí unos segunditos mientras que esto como que calienta. Y listo, una vez ya lo sienta un poquito caliente, lo voy soltando. Y así es que yo logro mis ondas mucho más suaves. Ahora voy a hacer lo contrario, lo voy a poner adelante y lo voy a enrollar hacia adelante. Ahí está. Y listo, ahora van a esperar ahí un ratito. A mí me gusta a veces sostenerlo en la mano hasta que se enfríe, porque siento que así va a mantener mucho mejor la onda. Y en la parte de adelante vamos a tratar de darle una forma, porque obviamente no nos puede quedar el churco súper formado, pero sí tiene que quedar ondulado. Y vamos a asegurarnos de que el clip quede en la parte de adelante. Ahora vamos a enrollar hacia atrás. Y vamos a ir bajando la plancha, o bueno, la pinza. Ahí. Si se dan cuenta, yo estoy concentrando el crespo más en el final, porque quiero que termine como en punta, ya se van a dar cuenta. Entonces si ven, termina como en punta. Y el crespo sale desde acá. Ahora voy a hacer rápidamente el otro lado. Ahorita están demasiado armadas, entonces lo que hago es coger un poquito de laca. Y sencillamente con las manos lo voy a mover. ¡Oh, oh! Tengo un aretito. Y listo. Así es como normalmente yo me hago las onditas que a ustedes tanto les gustan. Me encanta como le da esta caída de cabello. Ahora sí vamos a comenzar con el tutorial de San Valentín. Ahora, hay mucha gente que le gusta mucho cómo empezar con la piel, pero en este caso yo empezar con los ojos no tiene un orden específico. En realidad es como a ti te guste. Lo primero que voy a hacer para los ojos es que voy a aplicar este Paint Pot en el color Soft Ochre. Esto es una base en crema. Y va a ayudar a que las obras mueren mucho más tiempo y que sean súper pigmentadas. Mis cejas son bastante gruesas, pero me encanta definirlas. Yo ya les he mostrado en varios videos cómo lo hago. Primero me peino la ceja para acomodarla. Después tomo una sombrita café. Esta es de Stigma, pero en realidad cualquiera te sirve. Y un pincelito angulado. Voy a tomar el color que es más clarito. Y voy a empezar en la raíz de mi ceja pintando una línea recta. Ahora en la parte superior voy a pintar otra línea recta que sea paralela a la de abajo. Y finalmente aquí en la colita la voy a definir muy bien. Creo que cuando salimos en una cita el maquillaje no se trata tanto de glitter y de cosas así súper exageradas porque como que a la gente le puede chocar un poco sino en acentuar esas pequeñas cosas de tu cara que son muy lindas. Digamos las cejas, los pómulos, acentuar las pestañas, los labios. Ya van a ver cómo. Y ahora voy a tomar un corrector en crema. Este es de NYX, pero pueden tomar el que a ustedes les guste. También el estudio Finish de MAC es súper bueno. En una luchita para corrector plana voy a limpiar muy bien todos los bordes de mi ceja. También lo voy a hacer en la parte superior. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar muy bien los bordes y esto ayudará a que la ceja se vea ultra perfecta. A mí me encanta este paso. Creo que no tengo que decirlo, me adelanté en este ojo pero es que quería enfocarme solamente en este ojo entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar este color que es como un blanco con un poquito de brillitos y voy a iluminar tanto el lagrimal de mi ojo como debajo de mi ceja. Ahora voy a tomar este color que está acá que es como un doradito. Este color lo voy a usar como base en todo mi párpado móvil. Ahora voy a tomar un pedazo de cinta o de tape y lo voy a poner justo en la colita de mi ojo. Esto nos va a ayudar a que el maquillaje quede como más lineal acá y se vea mucho más limpio. Ahora ya tengo una de estas paletas que tienen muchísimos colores y voy a tomar un color naranjita y eso es lo que va a ayudar a unir todo el maquillaje porque quiero usar un labial coral como que ese fue el motivo de este tutorial. Entonces voy a utilizar este naranja para unificar todos los colores. Lo voy a aplicar más que todo en la cuenca de mi ojo y de a poquitos. Con colores como el naranja nos toca tener mucho cuidado e ir construyendo sobre el mismo color de a poquitos porque si ponemos demasiado va a quedar ahí como... Y eso es lo que no queremos. Y este color es el que va a unificar el iluminador y el color del párpado móvil. Ahora voy a tomar un pincelito así y voy a tomar como un marrón digamos este, un marrón que no sea tan tan oscuro y vamos a empezar a marcar profundidad aquí en la colita del ojo como que voy a hacer palmaditas con este color hasta la mitad de mi párpado móvil. Voy a tomar un toquecito de rosa pero muy muy poquito y lo voy a utilizar solamente en la parte superior como para darle un poquito más de calidez. Ahora voy a tomar un marrón oscuro lo estoy buscando, acá está. Este marrón que está súper súper oscurito y con este color voy a marcar bien pegadito a las pestañas como apalmaditas y lo subo por encima de la cinta. Si se pueden dar cuenta aquí se cayó sombra es por eso que yo no hago la base antes sino después porque si ya la hubiera hecho se me hubiera manchado todo y... Entonces mejor hacerla después. Ahora lo que voy a hacer es que voy a retirar la cinta. Si te puedes dar cuenta queda perfectamente así. Ahora para la parte de abajo voy a volver a tomar el marrón que está bien oscurito y voy a marcar debajo de mis pestañas inferiores hasta la mitad de mi ojo. Ahora viene una de mis partes favoritas que es tomar pestañas postizas. Estoy utilizando estas que no estoy muy segura de qué marca son pero son bien larguitas. Pero antes de las pestañas vamos a poner una capa de máscara como para preparar las pestañas. Entonces desde la raíz las mueves en zigzag hasta arriba. Deja el encrespador en el carro es por eso que no me estoy encrespando las pestañas pero si tienes tu encrespador ahí hazlo por favor. Y bueno cuando ya te ponen las pestañas que haz algo así. Ok, mientras que se secan las pestañas yo tengo este iluminador que no me gusta mucho para el rostro es de Urban Decay pero me encanta para iluminar el lágrima de mis ojos entonces voy a tomar un poquito y tiene muchísimo glitter y en realidad quiero que esta parte de acá quede muy iluminada. Entonces voy a poner así y en la línea del agua voy a poner este lápiz que es de The Balm y es un color como nude no es blanco pero sí es clarito. Y una vez se hayan secado voy a aplicar otra máscara esta traje en México no sé ni de qué marca es se llama crecimiento jasmine y ginseng pero me encanta que da muchísimo volumen entonces me las voy a aplicar así y los ojos se ven en realidad preciosos después de que me haga el rostro me voy a preocupar de las pestañas inferiores por ahora vamos a hacer el rostro entonces ya había hidratado mi rostro con este Hydro Perform es una crema vegana que me regalaron y la estaba probando ahora es súper importante aplicar un primer este es el Porefessional que es un primer que he estado usando ya hace mucho tiempo no me encanta pero es normal entonces sí bueno para esto me voy a aplicar un poco en las partes donde usualmente me sale grasita en la frente al lado de la nariz un poquito en el mentón esto es perfecto para las niñas que tienen la piel como grasosita esto lo que hace es rellenar los poros y prevenir que se agreguen tanta grasa bueno no estoy muy segura de que base quiero usar hoy así que voy a usar esta que es la Lumi True Match de L'Oreal voy a poner así como dos pumps esta es una esponja que es de Real Techniques es algo muy parecido a la Beauty Blender y en realidad maquillaje con esponjas es muy lindo queda un acabado muy lindo entonces voy a poner unos puntitos sobre mi rostro y después así como a pequeños toquecitos voy a difuminar esto sobre todo mi rostro para algunas personas lo que voy a hacer ahorita tal vez sea demasiado maquillaje pero a mi me encanta entonces voy a hacer un poquito de contornos que es una técnica que he estado intentando últimamente yo sé que no estoy perfecta en eso pero les voy a mostrar como yo lo hago voy a tomar este corrector que es de Maybelline y voy a hacer un triángulo debajo de mis ojos también voy a poner un poquito así bajando mi nariz y un poquito aquí en el mentón y ahora voy a tomar este corrector que es de LA Colors en el color expreso y es un café y con esto voy a marcar mis pómulos y como yo tengo poquita frente no voy a marcar la frente pero sí voy a marcar los lados de la nariz y ahora vamos a difuminar ok esto lo hago como una primera capa ahora me gusta sellar todo voy a empezar debajo de los ojos con este polvo que se llama Secret Brightening Powder de Laura Mercier lo tomo en una esponjita y me lo aplico debajo de los ojos la gracia de este nuevo método de maquillaje del contorno y todo eso es aplicar harto producto después de infuminarlo todo voy a tomar esta paleta de contornos de Anastasia Beverly Hills y voy a repasar este bronceado que ya hice previamente y ahora con este polvo que se llama Ben Eye Banana Powder es un polvo que es súper famoso entonces le tengo una esponjita y justo debajo del contorno vengo y hago una línea así no se me preocupen esto no va a quedar así ya van a ver el producto final esto es como un maquillaje tipo drag queen que ellos se sellan todo el rostro con polvo pero es que al final el resultado cuando difuminamos todo queda precioso bueno entonces mientras que todo se está sellando todo se está cocinando en mi cara voy a tomar una máscara y voy a terminar las pestañas inferiores de rubor quiero algo muy rosita este es el luminoso de Milani es uno de mis favoritos de toda la vida además que lo venden en Walmart entonces en los cachetitos y hacia atrás hace rato tengo este iluminador y en realidad no le había puesto mucha atención este es el Tiki de la marca Heart Candy también lo venden en Walmart y que ya lo usé en mi abuela y me encantó entonces eso lo voy a usar en mí lo pongo así en una brocha de abanico y lo pongo aquí arriba y un poquito acá ahora vamos a tomar una de estas brochas grandes de polvo esta es la F20 de Sigma y vamos a barrer todo y listo como se pueden dar cuenta nos queda el contorno así todo armonioso la cara se nos ve súper bonita y además no se imaginan cómo van a salir en esas fotos salen así todas perfectas bueno ahora de labiales se los juro que saqué como 5 porque no me decido cual quiero pero creo que voy a ir con este que se llama Tropic Tonic es un coral súper súper fuerte y muy bonito no tengo lápiz de este color entonces lo voy a aplicar así directamente y bueno mis amores este es mi look terminado para San Valentín esto ha sido todo por hoy espero que les haya encantado me encantaría ver si el 14 de febrero ustedes me pueden mandar fotitos de cómo la están pasando en sus citas y todo eso aunque no lo crean para mí es súper importante también estar como involucrada en sus vidas deseo que la pasen súper súper rico ya vamos a ver qué vamos a hacer con Pipe ese día creo que muchas veces cuando hacemos de más es de menos entonces un look así como que se ve que pusimos tiempo arreglándonos pero tampoco estamos muy exageradas es perfecto si les gustó este maquillaje no se les olvide de dejarme un like se los agradecería con todo mi corazón todos los links a mis redes sociales se los dejo aquí abajito y también aquí abajo les dejo mi otro canal que tengo con mi novio que se llama Pau y Pipe en este momento estamos haciendo un concurso de vuelta a clase entonces si quieren ganarse algunas cositas vayan a verlo y así nomás nos vemos en la próxima chao